Yo desde aquí le digo a los empresarios catalanes que aquí está su tierra, que aquí está su tierra. En Cataluña hay impuestos, sucesiones y donaciones, aquí no. En Cataluña hay patrimonio, aquí no. Este llamamiento de Juanma Moreno tras anunciar que suprime el impuesto sobre el patrimonio ha reabierto la batalla fiscal y política entre comunidades, gobierno y partidos. El PP y sus varones cierran filas con el presidente andaluz. Otras comunidades y Moncloa le tachan de populista y de pensar, solo dicen, en los privilegiados. El gobierno catalán asegura que no va a entrar en una subasta populista y le piden al presidente andaluz que se dedique a lo suyo. Que dejen a los catalanes en paz. En todo caso, será Cataluña quien decidirá qué impuestos necesita teniendo siempre en cuenta las necesidades de sus ciudadanos. Y otros dos gobiernos autonómicos solo ven un interés político en la medida fiscal de Juanma Moreno. Que se fije en la política fiscal para que venga o no se te vaya la gente es como proyecto, como una gran decepción. No vamos a participar en la pesca de los ricos. El PSOE y sus socios dicen que con la eliminación del impuesto se dejarán de ingresar millones de euros. Dejan de recaudar de los ricos para que se lo paguemos los demás, pidiendo financiación a Papa Estado. Podemos en riesgo de poner en peligro la sostenibilidad de los servicios públicos. Para quien tenga más de 700.000 euros es una buena noticia. Para el resto de los 8 millones y medio de andaluces, esto significa más tiempo de espera, más listas de espera. Pero la portavoz del PP lo niega. Dice que quitando impuestos pueden subir los ingresos. Porque lo que se está planteando también es que gente que se fue de Andalucía vuelvan y por tanto generen más riqueza en su comunidad. Vox se apropia de la medida. Nos alegramos mucho de que las iniciativas de Vox acaben tomando forma. Porque dice fue una propuesta de ellos en la anterior legislatura andaluza.